Es momento de crear un formulario de registro y este no es muy diferente al formulario que acabamos de hacer Así que vamos a crear, aquí una de las buenas prácticas de Symfony es separar la lógica Entonces ahora vamos a crear un controlador para el usuario Observa que yo acá tengo un controlador encargado de todo lo que tiene que ver con los post Ahora voy a crear un controlador para el usuario Así que voy a crear aquí php bin slash console make dos puntos controller Voy a ponerle aquí user controller de esta manera Y observen como ha creado el código como tal Observen, aquí está user controller, aquí está, listo Es exactamente la misma filosofía del post controller Observen que ha creado aquí la función Y observen que si yo me voy para templates, aquí debería haber una carpeta que llame user Que tiene el index.html.twek Perfecto, si yo me voy para esta ruta Van a observar que tienen exactamente la misma estructura que vimos ahora Así que voy a poner aquí y voy a poner aquí user Y vamos a ver como se visualiza Ahí está, hello user controller Lo sé, lo sé, la interfaz está horrible Pero tranquilos, tranquilas Eso se soluciona muy fácilmente ¿Qué quiero hacer yo en este controlador? Quiero crear una nueva ruta que se llama registration Listo, y aquí vamos a poner user registration De esta manera De hecho voy a cambiarle el formato User registration Y como práctica mía Lo que yo hago es poner el name El name de la ruta Va a ser igual al name de la función Entonces listo Aquí ya tenemos la ruta Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un formulario para el usuario Así que nuevamente php bin slash console make form user type De esta manera Y aquí nos va a preguntar directamente A qué entidad va relacionada este formulario Y voy a decir que va relacionada a la entidad usuario Ok, perfecto Y vamonos para acá A ver si efectivamente Aquí está nuestro formulario Y observen, ahí está Importante tener en cuenta Que esto de los roles Symphony maneja dos roles O bueno, varios Pero los maneja a través de un JSON Así que esto lo voy a quitar Perfecto Entonces en este momento Tenemos que el formulario Tiene el campo email Contraseña Foto y descripción Vamos a crear correctamente Este formulario de registro Así que ya teniendo esto Lo que vamos a hacer es Dirigirnos a nuestra entidad Y crear un constructor Que observen que aquí está Lo que yo voy a hacer es Cortar esto Y voy a ahorrar tiempo Así que voy a crear un insert Voy a insertar aquí Perdón Un nuevo constructor Que tenga Todos estos campos Y después lo vamos corrigiendo Y observen como la tarea Que yo hice anteriormente De manera manual Ahora mi IDE Lo hizo de manera automática Es por eso que a mí me gusta Tanto Lo que es Este IDE Tan especial para mí Ok Entonces ahí estoy Revolviéndome Listo Y voy a Perdón Lo que nos resta Es verificar que esto esté bien Estos POST No los vamos a necesitar Aquí ya toca que tú sepas Programación orientada a objetos No hay de otra Debes saber Programación orientada a objetos Entonces aquí como tú Puedes observar Estamos inicializando Un objeto Con estos campos Que tú ves aquí Yo los voy a inicializar Todos en nulo De esta manera Los voy a inicializar Todos en nulo Bien Todo en nulo Todo en nulo Este Array Roles No lo vamos a necesitar Perfecto Aquí bien Y aquí el último también En nulo Listo Entonces ya con esto Podemos nosotros Crear nuestro Nuestro formulario Bueno Entonces Estamos inicializando Un objeto De tipo usuario Con el ID El email La contraseña La foto Y la descripción Faltaría lo que es Los roles Los roles Y ya Entonces ya Aquí nosotros Podemos utilizar Este formulario Y podemos Renderizarlo aquí De manera correcta Entonces vamos a crear Un usuario Usuario igual a New user De esta manera Muy bien Y es exactamente Lo mismo De la clase pasada Simplemente ponemos Aquí el request Aquí observen algo Y es que hay Varios maneras De importarlos Está con el Httt.bm Por el Httt.client Pero nosotros necesitamos Este Httt.tp Y aquí le ponemos Un alias Perfecto Vamos a crear Un registration Y un bajo Form Que va a ser igual A Add this Create form De esta manera Y vamos a usar User Perdón User Type Vamos a ver Que nombre le puse yo User Type Perfecto Vamos a ponerlo aquí User Type Y le vamos a Asignar El usuario Muy bien Vamos a pasarle Este formulario A nuestro Tweet Registration Y un bajo Form Que va a ser igual A Registration Y un bajo Form Create view Muy bien Y eventualmente Vamos a renderizar Esto en nuestro En nuestro Template De esta manera Form Form Registration Form Perfecto Vamos a visualizar Si esto está quedando bien Ok Vamos a ver Que pasó Y lo que pasó Es que seguramente Le cambié La ruta Listo Registration Se llama Vámonos para acá Vamos a poner Registration Y vamos a observar Miren Ahí está Ese es el Formulario De registro Se ve horrible Lo sé Ya cuando lleguemos A Tweet Van a ver Como esto Obtiene una Interfaz bien bonita Entonces Vamos a agregar Un nuevo campo A nuestro formulario Y vamos a agregarle Add Y el botón De submit Submit Que va a ser De tipo Submit type Bien Y este es Submit type Es el botón Para enviarlo Observen De esta manera Listo Entonces Observen que aquí Tenemos el formulario Renderizado En el sitio web Y ahorita Lo que vamos a hacer Es simplemente Registration Form Handler Request De esta manera Y lo obtenemos Y nuevamente lo mismo Si El registration Form Es enviado Y adicional a eso El registration Form Es válido Entonces Nosotros lo que queremos Es que se persista Nuestro usuario Entonces Para hacer ello Hay que nuevamente Declarar aquí El mttmanager Private Em Y vamos a crear Un constructor Que inicialice Dicho mttmanager Y que lo inicialice Con mttmanagerinterface De esta manera Perfecto Y aquí le decimos Que una vez Sea todo válido Que nos persista El usuario Dis Em Persist Al usuario Y que nos haga un flush Dis Em Flush Y adicional a eso Que nos retorne Una redirección Dis Redirect to root Y a cual ruta A esta misma ruta Puede ser otra Pero en este caso Yo quiero que sea Esta ruta de aquí Muy bien Y vamos a observar Si esto efectivamente Pues va a funcionar ¿Qué pasa? Bueno A mi me gusta Es siempre generar los errores Para que ustedes vean Que está pasando Internamente Listo Entonces voy a agregar aquí Diego Fernando Arroba Gmail Punto com Contraseña 123 Foto No hay foto Punto jpg Descripción No hay Descripción Y esto no va a funcionar Ya les digo por qué Y es que no estamos Asignando Lo que es el rol Bueno Aquí funcionó Vamos a ver ¿Qué pasó? Esto me hizo quedar mal Diego Por favor Un poquito De Temor Por favor Y observen Que si funcionó Esto es nuevo Para mi muchachos Lo siento mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Qué pasa? El rol No está asignándole Un rol Por defecto Está dejando El rol Totalmente vacío Adicional a eso Otro problema Que yo veo aquí Es que yo soy capaz De visualizar La contraseña Esto no debería ser así La contraseña No debe de ser Visible No debe de estar cruda No debe de estar plana Debe de estar Encriptada ¿Cómo Corrijo Estos dos problemas De acá? Bueno El primero Es asignarle Por defecto Un rol Entonces A este usuario User SetRole Y observe Que esto recibe Un arreglo Y yo le voy a poner Role Bajo User De esta manera Pueden ser más Pero yo quiero Que todos los usuarios Que se registren Tengan el rol De usuario Si ya Yo quiero un rol Admin Simplemente le pongo Aquí rol Bajo Admin Ya ustedes pueden Buscar en la documentación De Symfony Que tantos roles hay Entonces Aquí ya tenemos Esta parte solventada Y lo que vamos a hacer Es buscar Cómo encriptar La contraseña Para ello Simplemente nos vamos a Symfony Security De esta manera Observen Y vamos a Entrar acá Y debería de haber Algún lugar En donde yo pueda Encriptar la contraseña Vamos a ver Por aquí debería de estar Recreo Registration User Hashing Password Perfecto Mirenlo Ahí está Y aquí me interesa Saber algo Y es que Ustedes pueden Obtener Los datos Del formulario Esto es importante Que lo tengan En cuenta Tú puedes Obtener Lo que es Los datos Del formulario De Todos estos Campos Que tú ves Tú puedes Obtenerlos En el controlador Y manipularlos A tu antojo Y aquí te enseñan Cómo hacerlo Entonces Bueno Aquí no te enseñan Cómo hacerlo Yo te voy a enseñar Cómo hacerlo ¿Por qué? Porque esto es DF Bastidas Y es el mejor canal Del universo Así que Observen Que aquí dice User Password Interface Que esto es una librería Que debemos de poner En nuestra función Así que vamos a ponerla Aquí User Password Hasher Interface Si era la misma Listo Y aquí vamos a ponerle Password Hasher Perfecto Y cómo obtenemos Un dato O sea ¿Qué hace esto? Esto lo que hace Es De una contraseña De un texto De un De una cadena de texto Lo que hace es Encriptarla Y entonces ¿Qué necesitamos Encriptar nosotros? Nosotros necesitamos Encriptar Este campo El Password Así que vamos A obtenerlo O sea Un texto plano Y lo vamos a Encriptar Y lo vamos a Persistir en la base De datos Y observen Cómo lo hacen ellos Aquí Ellos lo hacen De esta manera Entonces Simplemente Lo primero que vamos A hacer es PlainTestPassword Vamos a copiar Esta variable Copiamosla No pasa nada Copiar PlainTestPassword Y esto va a ser Igual a El RegistrationFor O sea Tu formulario Get Le pones Dos comillas Y el nombre De tu campo Que en este caso Es Password Y le pones GetData De esta manera Y de esta manera Ese 1, 2, 3 Que yo pongo allá Lo estoy Obteniendo Y lo guardo En esta variable Y ese 1, 2, 3 O esa contraseña Es la que vamos A encriptar No importa cual sea Entonces aquí Ellos simplemente Aquí ya simplemente Es copiar y pegar La verdad No pasa nada Vamos a hacerlo Copiamos y pegamos Y ahí está Ya nuestro El HatchetPassword Se encarga de codificar Nuestro Nuestro Nuestra contraseña Observen Y adicional a ello Lo que nosotros hacemos Es editar la contraseña Y ya no se va a guardar La contraseña cruda Sino que se va a guardar La contraseña encriptada Porque aquí Este proceso Que estoy seleccionando Se encarga De encriptar la contraseña Y que parámetro Necesita el HatchPassword El usuario Y la contraseña En texto plano Que el usuario Ya lo tengo Y la contraseña En texto plano también Voy a guardar Y vamos a probar esto Vamos a poner Suscribete Suscribete Arroba Youtube Punto com Contraseña Uno Dos Tres Foto No hay foto Punto JPG Descripción Mi descripción Punto Y vamos a darle Submit Si todo funciona bien Aquí en la base de datos Cuando yo actualice Esta contraseña Debería estar encriptada Nadie la puede leer Ni siquiera yo Entonces voy a actualizar Y observen Es una contraseña Encriptada Esto que está aquí Es el Uno Dos Tres Que yo le puse Pero encriptado Y si yo lo 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 Amplío Observen que es todo esto De tal manera que Symfony es capaz de Desencriptar esto Y adicional Interpretarlo E iniciar sesión Si es necesario ¿Cómo se inicia sesión? ¿Cómo se sube una foto? ¿Cómo se carga una foto? Bueno Son preguntas Que están sobre la mesa Pero Ya vamos solucionando Todas y cada una de ellas Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!